A las primeras horas de ese día, un percance vial tuvo como escenario la 19 calle y periférico sur, cuando un tráiler que transportaba servilletas volcó aparatosamente. Cuerpos de socorro atendieron con crisis nerviosa al ayudante del pesado vehículo, el guardia de seguridad, así como al piloto, quien, por cierto, no pudo decir con certeza qué fue lo que provocó el percance. Las autoridades continuaron indagando ya que hubo muchas incoherencias a la hora de ser cuestionado el conductor, lo que apunta a que todo se debió al exceso de velocidad y la falta de prudencia. Como era de esperarse, esto generó gran congestionamiento vehicular y fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Municipal de Tránsito para que los conductores que se desplazaban por el área continuaran su marcha.